Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un video donde ahora les voy a enseñar como son las primeras imágenes de Fernando Alonso como son las mejores imágenes de Fernando Alonso en su test con un IndyCar en Barber y bueno, esta es una selección de las mejores imágenes del bicampeón asturiano Formula 1 con el monoplaza de la escudería norteamericana durante su primer test te indican en 2018, es curiosamente un auto de la escudería Andretti, la misma escudería con el que disputó el año pasado las 500 millas de Indianápolis y bueno, ahora vamos a hablaros de él, bueno, son 20 fotos que les voy a enseñar a continuación bueno, aquí está por ejemplo Fernando Alonso subiéndose al monoplaza aquí está recibiendo instrucciones de un mecánico antes de ponerse el casco, los guantes y todo eso antes de partir a pista aquí también recibiendo instrucciones de un mecánico bueno, aquí está haciendo el test en este caso está en pista mojada bueno, aquí también haciendo el test bueno, aquí otra imagen más de Alonso a bordo del auto bueno, otra imagen más de Fernando Alonso rodando con el monoplaza bueno, aquí está con el casco listo para partir bueno, aquí está antes de ponerse el casco bueno, aquí está, bueno, otra imagen más también antes de ponerse el casco con su casco al lado y y esperando la salida bueno, aquí está en el pitlane aquí está probando el automóvil aquí está poniéndose el casco aquí está a bordo aquí está rodando a bordo del automóvil bueno, aquí también rodando a bordo del auto bueno, aquí también está aquí también rodando en el circuito otra imagen más de él rodando en la pista otra imagen de él rodando en la pista bueno, aquí está con los auriculares puestos antes de entrar al garage y subirse al auto y bueno, aquí está la foto de una foto de su casco y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifora chau chau ¡Gracias!